A consecuencia de que la comunidad no cuenta con un establecimiento público del Ayuntamiento de San Lloro de Colorado para tratar temas de psiquiatría en pacientes que requieren atención especializada, más allá de tratamientos psicológicos, el médico de salud pública Pedro Torres Rivera comenta que una de las formas es tratar este tipo de problemas por medio de los seguros sociales, en el que se localiza el IMSS, el Issste, Issstezón, entre otros. En todo el país hay 47 centros de rehabilitación por adicciones, drogas y demás, que sería lo que se enfocaría en forma oficial en todo el país. Aquí en San Luis tenemos 27 y de esos 27 que no son oficiales, hay 17 que son regulados por la Secretaría de Salubridad que dependen del gobierno del estado. Declara que cada institución de salud cuenta con un área de psiquiatría específica para tratar cierta sintomatología. No obstante, cuando son problemas que derivan un comportamiento agresivo en la persona por la inestabilidad que pudiera presentar ante los médicos de la localidad como a sus familiares, estos deben ser canalizados ante el Centro de Psiquiatría en Mexicali y Baja California. Se resuelve la crisis, se le dan los medicamentos que hay que dar al paciente y se envía a su casa de regreso. Esa es la política que hay ahorita actual en cuestión de pacientes con problemas de salud mental. En los casos específicos de que se requiera un tratamiento para un paciente aquí en San Luis que tenga un problema de ese tipo, lo más cercano es acudir al Centro de Salud Mental que se encuentra entrando a la Ciudad Mexicali. El médico finaliza que si bien de momento queda pendiente al año entrante con la llegada del nuevo recurso federal, la construcción del Centro de Rehabilitación en las cercanías de DIF Municipal, pueden buscar asesoría en las instalaciones de salud pública para ser canalizados a las zonas correspondientes en casos específicos de salud mental. Julio Espinosa, Meganoticias.